El gallo que anda ahí vivo y a la cama Solo te veo de madrugada No salgo más, le diré a la almohada Tú y yo podremos salir de nuestra trampa La luz del sol siquiera pueda ver En el moreno de tu piel Sé que estás harta pero ya también La vaca de la noche sin dormir Y yo no quiero verte sufrir Lo real es lo que prometí Tú y yo veremos lejos de aquí La luz del sol siquiera pueda ver En el moreno de tu piel Sé que estás harta pero ya también Es lo único que sea a ti Que sea a ti Que sea a ti La luz del sol siquiera pueda ver La luz del sol siquiera pueda ver